Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo os voy a traer cómo a Leticia prácticamente la han obligado a hacer una reconciliación, un acto de presencia en diferentes actos institucionales, abrazando casi casi a su marido, cogidita del brazo, como si se llevaran de maravilla. Y claro, así descubrimos esa doble cara que tiene, aunque sí que es verdad que la hemos visto en más de una ocasión. Sobre todo, yo os lo he dicho en muchos de mis vídeos anteriores, por no decir todos, o la gran mayoría de todos los vídeos que os he traído hablando sobre Leticia, y os he intentado recordar de alguna manera cómo hemos visto sus caras, sus gestos, sus sonrisas, cuando vaya sola o cuando está acompañada de Felipe. Pero es que vamos un pasito más allá porque os voy a enseñar algunas imágenes donde se ha tenido que también reconciliar con su familia política, con la familia Borbón, con sus suegros, pero no sólo con sus suegros, sino también con sus cuñadas, que es que ya sabéis que esta mujer no se lleva bien con ninguno de ellos. Vamos a verlo, que tengo aquí diferentes artículos. Primero los vimos, aquí como estáis viendo, Felipe y Leticia comparten banco con Juan Carlos, primero en la misa funeral por Constantino de Grecia. Aquí tenemos este otro artículo que nos dicen, Leticia y Juan Carlos reconciliados a la fuerza, adúlteros en Londres, fotos juntos. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen, os voy a enseñar todas esas imágenes. Y aquí tenemos cómo los pudimos ver a Felipe y a Leticia, ella sobre todo acongojada, escuchando a los bomberos, que bueno, desde aquí quiero mandar un abrazo muy grande a toda esa gente que desgraciadamente ha perdido sus viviendas. Diría, los entiendo, no, es imposible entenderlo si no estás en esa situación. Y también, bueno, hay que agradecer que en Valencia y también en toda España, pero sobre todo en Valencia, pues han tardado muy poco en ayudar a todas esas familias que lo han perdido absolutamente todo. Y bueno, en ese trágico incendio que sucedió en Valencia, que creo que todos estuvimos con el corazón en un puño mientras veíamos esas imágenes de cómo esos edificios se desmoronaban por completo en cuestión de minutos que fue esperluznante. Bien, pues hemos visto a Felipe y a Leticia que estuvieron con los bomberos. Sí que se había criticado mucho que no fueran a realizar una visita allí a ver a toda la gente que desafortunadamente se han quedado sin nada. Sí que es verdad que ya en pocos días van a volver a tener un piso y van a intentar de alguna manera seguir para adelante, aunque tiene que ser bastante complicado. Pero ellos han estado allí, ha sido el primer día donde se les ha vuelto a ver juntos y bueno, Leticia pues estaba con esa cara de ¡Oh, qué pena, me da todo! Pero claro, luego ella vuelve a Zarzuela y no tiene ningún problema. Entonces, bueno, esa doble cara que tiene Leticia, que la vemos en muchas ocasiones. Estuvieron en Valencia, han visitado esa zona cero después de ese accidente, de ese incendio monumental donde nos dicen que han visitado Valencia el lunes para arropar a todas las personas de ese barrio de Campanar. Han llegado a media tarde más o menos a ese palacio de la música donde estaban todos esos afectados junto con los bomberos que estuvieron y consiguieron aplacar ese incendio. Se les ha visto visiblemente afectados, pero bueno, ya sabemos que es el papel que tienen que hacer. Tras ser recibidos por las autoridades, pues decidieron acceder a ese interior donde había más de 100 personas que ya sabéis que han sido las afectadas, donde desgraciadamente ha habido 10 personas que han perdido la vida y 80 mascotas, claro, toda la gente que no estaba en ese momento en los domicilios, pues las mascotas fue imposible de sacarlas de allí. Y bueno, sobre todo, esa familia que con dos niños muy pequeñitos pues no pudieron salir de ese baño, como ya sabemos, y perdieron la vida todos. Y Felipe y Leticia han charlado con todas esas familias y también con el presidente de la Generalitat de Valencia que, como he dicho al principio del vídeo, la verdad es que están haciendo una labor extraordinaria consiguiendo que esas familias puedan tener un piso y algo por lo que mirar hacia adelante. Aquí tenemos diferentes imágenes donde vemos a Leticia apesadumbrada. A ver, no sé si será verdad o no, pero está claro que ellos están, digamos que preparados para hacer algo así. Después de estar con esas visitas, se trasladaron a la zona cero donde ocurrió ese fatal incendio, como sabemos, situado en el barrio de Campanar. Y allí, bueno, le vimos con los militares, con la policía, con los bomberos y con toda la gente que ha estado atendiendo ese incendio. Aquí vemos otra imagen de Leticia, muy preocupada, supuestamente ella, y diferentes imágenes. Y aquí es donde, por primera vez, la hemos visto intentando esa reconciliación para que nosotros pensemos que está todo bien. Pero aquí viene lo que ha tenido que hacer no solo con Felipe, sino con sus suegros y con sus cuñadas. Porque, como os he dicho, comparten banco con Juan Carlos I en esa misa funeral por Constantino de Grecia. Una misa que no han realizado ellos, que no han preparado ellos, sino que viene por parte de Carlos III. Porque, si no lo sabéis, pues son familia lejana, o era familia lejana de Constantino. Aquí nos lo explican un poquito. Una reunión en Londres donde hay tres familias reales, en concreto los Borbones, los Windsor y la familia griega, que ya sabéis que Doña Sofía es de allí y, por lo tanto, pues la familia, lógicamente, de su hermano asistían a esa misa o están asistiendo, mejor dicho, a esa misa funeral que se ha realizado por Constantino. Un servicio religioso que ha favorecido ese reencuentro entre toda la familia, los eméritos, lógicamente, porque era el hermano de Doña Sofía. Ha estado Juan Carlos I. Es curioso porque hace poco, ya sabéis que hubo también una misa y solo acudió Doña Sofía. Aquí, claro, saltaron todas las alarmas, las especulaciones de por qué Leticia y Felipe no acudían. Pues bien, esta misa se ha comenzado a realizar hoy mismo, 27 de febrero, a las 11 de la mañana, aquí en España, a las 12, en la capilla del castillo de Windsor, en la capilla San Jorge. Los reyes, Leticia y Felipe, han aparecido a esas 12 horas del mediodía. La escaleta de la llegada estaba, pues, muy medida. Ya sabéis cómo son en ese país, que son estrictamente meticulosos con, vamos, hasta con los segundos. Y estaba tan medida que han conseguido que los reyes eméritos y Leticia y Felipe no coincidieran antes de esa entrada a la capilla. No se ha producido esa imagen de cuando se saludan, de cuando se encuentran, si se dan la mano, dos besos, se abrazan, o vamos, o pasan los unos de los otros, pero sí que hemos visto imágenes de dentro. En esos bancos del interior sí se ha podido captar esas imágenes. Felipe y Leticia han compartido asiento con Juan Carlos. Primero, aquí tenemos su llegada y aquí tenemos cómo estaban juntitos. Además, Leticia junto a Juan Carlos. Ojo, cuidado, cuando no se pueden ni ver. Estaban, como habéis visto, algo que llama la atención, la princesa Benedicta de Dinamarca, que es hermana de Ana María de Grecia, al lado de Juan Carlos I. ¿Dónde estaba Doña Sofía? Pues ha viajado con su hermana Irene. No iba ni con su hijo ni con su nuera, los tres juntos y mucho menos con su marido, que no estaba con él en ningún momento, sino que ha ido con la familia, su familia, que estaban ocupando el primer banco. Imagino que por temas de protocolo, al ser familia directa, pues tenían que estar ahí, como estáis viendo, y Juan Carlos pues no tenía cabida en ese primer banco. Felipe y Leticia han entrado en esa capilla. Al entrar, pues ella se ha quitado una capa que llevaba, que seguramente será una de las cosas más comentadas, a no ser que se vea alguna cara de desaprobación. Llevaba una capa de Carolina Herrera y han saludado a Doña Sofía, a su hermana, a Irene y al resto de la familia. Luego han ocupado esos asientos, como habéis visto, al lado de Juan Carlos I. Aquí tenemos diferentes imágenes de todos esos asistentes que han habido a esa misa por Constantino. Aquí tenemos a Camila, porque, a pesar de que es una misa funeral que ha realizado esa preparación con Carlos III, él a esa misa no iba a acudir. Sí que tienen pensado que acuda después a una especie de convite de comida que se va a realizar privadamente. No sabemos si se filtrarán imágenes, aquí nos lo explican un poquito, pero bueno, yo os explico todo para no leeros absolutamente todo, porque bueno, estamos viendo la imagen de Camila que ya se dijo, se supo, que era quien iba, digamos, de alguna manera a presidir ese acto. Algo que ha llamado mucho la atención, aparte de todo lo que os estoy comentando, que estaba el Príncipe Andrés, algo que ya sabéis que no se esperaba, sí que es verdad que es familia de Constantino, pero no se esperaba y como habéis visto, pues también estaba Sara Ferguson, que ya sabéis que ahora pues ha hablado mucho de ella por ese nuevo cáncer que padece, se le ve en la imagen y la verdad es que se le ve muy bien y han acudido juntos, como estáis viendo. como os acabo de decir, Carlos III no ha acudido y acudirá seguramente a esa comida que van a tener en privado. Vamos a ver qué nos dicen a través del Nacional que ya sabéis que son un poco más mete caquita, vamos a decirlo así, los cuatro reyes otra vez juntos, Felipe, Leticia, Juan Carlos y Sofía solo aparecen juntos en los funerales, sí, también es verdad, no se les ve junto en ningún otro sitio. Aquí vamos a ver otras imágenes diferentes. Por ejemplo, os enseño a Doña Sofía que creo que está mejor, imposible, está junto a su tía, una de sus tías, la tía Pecu que además os tengo que decir que tampoco soporta para nada a Leticia y estaba junto a uno de sus sobrinos, como estáis viendo, pues la mar de contenta a pesar de que estaba en el funeral de su hermano, pero bueno, ya sabéis que hace un tiempo que falleció. Además, Constantino es padrino del príncipe Guillermo, de William, claro, esa relación que hay de parentesco y encima es el padrino de uno de los hijos de Carlos III, pues evidentemente no podía faltar la familia Windsor. Guillermo es curioso pero no ha podido asistir por motivos personales, no se sabe muy bien por qué, pero claro, esto hace saltar más las alarmas, ya os podéis imaginar por dónde voy, el tema de Kate Middleton que se está hablando de que podría estar empeorando un poquito su salud, no sabemos si esto es cierto o no, pero bueno, yo ahí os lo dejo. Aquí tenemos esa imagen de todos los que han acudido a esa misa, aquí tenemos otra imagen de Elena, Cristina y también ha acudido uno de los hijos de Cristina Juan Urdangarín y aquí tenemos esa imagen que yo os decía que fijaos Leticia ahí agarrada al brazo de Felipe para intentar que bueno, vamos a ver si cogiendo lo del brazo pues empiezan a aplacar esos rumores de crisis, bueno, yo creo que no, que simplemente es madre mía Leticia eres un poquito falsa, vamos a decirlo así, pero es que os traigo otra imagen en la que, ojo, aquí la madre contenta y feliz en un funeral junto al emérito por un lado junto a su marido por otro que dicen que eso que están a punto de separarse con todo eso que tiene encima de Jaime del Burgo claro, como hoy Jaime del Burgo no ha puesto ningún tuit pues bueno, pues ella está un poquito mejor pero ahí tenéis esa cara en la que, o sea, ayer estás apesadumbrada en ese incendio con esas familias en Valencia y que mal estoy y que pena me da todo al día siguiente vas a la misa de un familiar de tu suegra que además es una misa en la que fijaos la monarquía que hay y parece que te lo estás pasando bomba no sé, yo os quería traer esa doble cara ya os lo he puesto en el título la doble cara de Leticia en cuestión de minutos cómo es capaz de cambiar de una cosa a la otra no sé vosotros si pensáis que aquí puede haber un poco de reconciliación hace un tiempo ya los vimos como intentaron hacer algo parecido en el cumpleaños de Elena y yo creo que esto es algo parecido yo creo que es una manera de intentar tapar esa crisis que tanto se está hablando entre Felipe y Leticia yo no sé cómo lo veis vosotros si lo veis así como os he explicado yo que intentan hacer ver que no hay ningún problema entre ellos porque tienen que seguir adelante igual que hicieron los eméritos o que bueno o que ella es así de falsa y le sale solo os da hoy ahí un par de opciones a ver vosotros qué opináis me lo podéis dejar como siempre en comentarios a ver qué opináis vosotros sobre todas las imágenes que os he enseñado espero que os haya parecido interesante el vídeo ya sabéis un me gusta para apoyar al canal y nos vemos en el siguiente en el siguiente ¡Gracias!